Hoy inicia mis vacaciones en Orlando, acabo de arribar desde la Ciudad de México. Como se ve hay mucho movimiento, ahorita llegaron varios vuelos desde México, volaris donde viajé, a Aeroméxico, entre otras líneas. Estaré algunos días de visita aquí con mi hija Estefanía. Mi pequeña Sofía Antonella, mi nieta. Y ahorita tengo que salir por esa parte del área B, para encontrarme con mi familia. También va a estar Pat, el esposo de Estefanía. Pues ya les mantendré informado de este viaje maravilloso, que normalmente siempre me va muy bien. Si se dan cuenta, hay cientos comerciales ahí al fondo, lo que es artículos de Disney. Y hay un hotel aquí, el Hyatt Regency. Déjenme pasarlo más directo. Es una maravilla. Gracias. Gracias. Gracias.